Es una sola causa, justamente de la forma que han definido los hechos, las denuncias que había realizado el Citraíd forman parte de la causa y forman parte del delito principal de la asociación ilícita, porque lo que ha determinado, al menos en la forma de relatar los hechos por los cuales imputó, es que las extorsiones, tanto los empresarios como en particular al Citraíd para que no pudiera desenvolver sus funciones, tenían como finalidad esta asociación ilícita que le permitía también, era parte de la finalidad de esta asociación ilícita, que le permitía cometer una serie de delitos en la que la extorsión es el eje principal. ¿Hubo algún hecho puntual en el que los miembros de Citraíd fueron amenazados o no fueron algún impedimento de que ellos puedan llegar a contactarse con los obreros en su momento? Sí, el hecho más escandaloso fue incluso en el marco de la campaña contra el trabajo negro, en un recorrido con personal del Ministerio de Trabajo de cinco empresas, en un operativo de muchas personas que le cortaron el paso a la camioneta, rompieron las camionetas y efectivamente con el Ministerio de Trabajo pudieron recorrer dos obras en vez de cinco que estaban planificadas por el accionar de estos sujetos. ¿Usted está representando justamente a Citraíd? Sí, 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 yo soy la abogada del Citraíd y nos han considerado particular planificados por estos hechos y bueno, pude ver el expediente, en este momento lo que está haciendo la Fiscalía es trabajando para definir si se solicita o por quien solicita que defije las prisiones preventivas, que firme las prisiones preventivas. Respecto a las detenciones, ¿usted cree que podría haber más? Yo creo que en este momento va a haber un corte hasta que definan la situación de los que ya están detenidos. Sí, en particular, nosotros nos hemos comprometido a presentar algunas pruebas pendientes que sí es para confirmar o para poder desarrollar imputaciones a algunos otros miembros que hasta ahora no están imputados.